Tony ha traído a Emma hacia un claro en el bosque. Ella le pide que por favor no le diga que han venido a una cita romántica, pero no es eso. Tony necesita el misterium que está en el espacio. Por eso pidió un favor. Emma pregunta si es que su ausencia no va a ser notada en el Hellfire Club. Y esa es exactamente la razón por la cual están aquí. Una nave desciende y de ella bajan dos Skrulls. Son Bichun y Nidak. Ellos son mercenarios Skrulls. Solo les sirven a la moneda. Tony explica que van a ir a recoger su pago. Por ahora solo deben ser personas aburridas. Los Skrulls ya leyeron el archivo. Ellos saben exactamente qué es lo que deben hacer. Emma pensaba que Tony no tomaría riesgos como este, pero según Stark es necesario. Una vez que todo esto termine podrán vivir las vidas que quieran. Entonces de la nave desciende alguien más. Un antiguo compañero de Tony. Un viejo vengador. Starfox. El Eterno le debía un favor a Tony, pero le pide que no olvide que tiene que pagarle a los Skrulls. Tony lo sabe. Esa es exactamente la razón por la cual van a ir al espacio. Al mismo tiempo Ironheart se dirigió hacia la base de Orkis. Ella ha estado trabajando en los diseños que van a traer a los mutantes desde Arako hacia la tierra. Ellos van a ser los refuerzos para la invasión. Riri utiliza los anillos del mandarín para volverse invisible. Y luego toma al enemigo por sorpresa. Ironheart tuvo que contenerse. Ella podría destruir a todo Orkis en este instante, porque es muy poderosa. Pero Tony aún no estaba listo para tomar la tierra. Y los mutantes tampoco. Tony aún se pregunta si es que tal vez le pidió a Riri que abandonara la tierra porque temía que se infectara con los anillos del mandarín. Él no está listo para otra guerra. Luego de infiltrarse, Riri toma una de las naves de Orkis y escapa. Mientras tanto, Tony, Emma y Starfox llegan a Game World. Este va a ser un trabajo rápido. Starfox es la distracción. Y solo hasta este momento el Eterno se da cuenta de que no puede influenciar a Emma Frost. Tony le pide que se rinda. No todos pueden tener lo que quieren. Tony le pide perdón por no haberle dicho a Emma sobre los poderes de Starfox. Pero la mutante le pide que no se preocupe. Ella es sapiosexual. Es decir, solo la atraen las personas altamente inteligentes. Cambiando de tema, Tony pregunta si el Mysterium realmente está aquí. Según Emma, hay mucho Mysterium en este lugar. Los X-Men le encargaron a este casino bastante Mysterium. Es como un banco. Sin embargo, surge un gran problema. Hay otro grupo de personas que quiere robar Mysterium. Dos bandos se enfrentan por el metal precioso. Tony protege a Emma. Y ella le agradece. Muchos de estos extraterrestres tienen bloqueadores mentales. Emma utiliza sus poderes en aquellos que no tienen bloqueadores. Y Tony luego los electrocuta. Pero llega el momento en el cual empiezan a ser sobrepasados por los disparos. Emma tiene que usar sus otras habilidades. Tony le pide que lo haga. Y luego aprovecha la capacidad del cuerpo de Emma para proyectar sus lásers. De esta manera acaban con ambos bandos de inmediato. Ahora deben moverse más rápido. Entonces, la distracción de Eros llega. Él se iba a hacer pasar por una mujer embarazada. Pero ahora ya no hay necesidad para eso. El Eterno pregunta entonces en qué puede ayudarlos. Tony le pide que se ponga a cargar Mysterium. La bóveda del casino está inundada de Mysterium. Y es la cantidad exacta que Tony necesita. Según Stark, después de esta guerra, solo habrán tres personas que sepan forjar Mysterium. Tony, Riri y Forge. Luego Tony toma lo suficiente para construir su armadura. Y el resto solo encarga a Starfox para que construyan las naves. Tony le advierte a Eros de que si este metal no llega con los enanos, la tierra va a ser destruida. El Eterno le pide que se calme. Todo va a salir según el plan. De regreso a la tierra, Tony y Emma se reencuentran con sus copias. Ellos han estado aburridos y esperan que la próxima vez que los contraten sea para asesinar a alguien. La Skrull le entrega pruebas de lo que han estado haciendo durante este tiempo. Ambos salieron a patinar sobre el hielo y a besarse enfrente de todos. Cuando los Skrulls parten, Tony besa la mano de Emma y le dice que van a ganar esta guerra. Ella lo sabe. Seguidamente, ambos deciden hacer lo mismo que sus contrapartes. Emma y Tony pasan la noche patinando sobre el hielo. A Tony le parece que estar casado no es tan malo. Esto es mucho mejor que estar dentro de una armadura. Tony también pregunta si es que debió haber hablado con el padre de Emma para pedirle la mano. La mutante le recuerda que su padre le arruinó la vida a todos, incluyendo a su madre. A Tony esa historia le suena conocida. Según Tony, lo que sucede después es un milagro de Navidad. Mientras Riri se dirigía hacia el planeta de los enanos, alguien se contactó con su nave. Era Forge. Él casi destruye la nave de Riri porque estaba usando la bandera de Orkis. Luego de conversar por un rato, Forge le pregunta a Riri si es que Tormenta todavía sigue con vida. Pero de la nada, una criatura gigantesca destruye la nave de Riri. Es un McLuhan. Él ha sentido los espíritus dentro de los anillos del mandarín y ha venido a recuperar la tecnología de su especie. Forge le dice a la criatura que no hay ningún anillo del mandarín aquí, pero Riri tiene malas noticias para el mutante. Muy bien muchachos, de esta manera termino un capítulo más de Iron Man. Ahora por fin Iron Man tiene el misterio que necesitaba. Ya solo le falta construir el traje y a Riri hacer las naves. Pero tenemos un giro inesperado, y es bastante inesperado realmente. El final de este número quiere decir que el próximo número va a tratar sobre Riri. Porque así es, cuando nadie quiere leer tu cómic, tienes que robarte números de personajes que la gente sí quiere leer. Por un momento Gary Dugan me puso a pensar, con lo que Tony dijo sobre los anillos, que quizás infecten a Riri. Y dije, ok, quizás están sentando bases para una guerra en contra de Riri. Eso sería interesante, que Riri se vuelva villana, que se infecte por los anillos, y que luego Tony tenga que derrotarla. Pero no creo que sea así. Ahora con la presencia del McLuhan, sospecho hay dos posibilidades. Lo derrotan, todo sigue como estado, o el extraterrestre recobra los anillos. Y nos despedimos de este artefacto en el universo Marvel por ahora. En mi opinión, los anillos deberían desaparecer, ya no hay mandarín, no hay necesidad para estos anillos. Riri no debería tener estos anillos. Ella es Ironheart, tiene que hacer tecnología, no usar anillos místicos. Pero me imagino que están usando el mismo pensar de Cody Siglar, que decidió darle una espada a Spider-Man Miles Morales para hacerlo más interesante. Me imagino que pensaron que dándole los anillos del mandarín, Riri sería más interesante, pero ni aún así lo es. Ese diálogo que pone Gary Dugan en este cómic diciendo, Riri podría eliminar a todo Orkis si es que ella quisiera. Bro, eso es súper aburrido. Es como que te diga, Hulk podría asaltar y destruir la base de Orkis, ¿me entiendes? Obviamente no lo va a hacer porque la historia sería aburrida de hacerlo, pero por eso mismo no lo mencionas. Es súper fuera de lugar que digan eso. También pudieron haber dicho, sí, esto, Adam Brashear pudo haber destruido esa base instantáneamente. O incluso Thor, Wanda, Vision, Capitana Marvel. Hay miles de personajes que en estos momentos podrían destruir esa base, pero no ves una lista de los personajes en el número porque es innecesario mencionarlos. En fin, en mi opinión este capítulo ha sido una B, vamos a ver qué pasa con el próximo capítulo. Digamos ustedes muchachos qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.